¿Qué es la nutrición en el paciente oncológico? La nutrición es fundamental en el paciente oncológico, le va a proporcionar calidad de vida, le va a ayudar a afrontar mejor los tratamientos y a superar mejor la enfermedad. Pero es verdad que con los tratamientos a veces es muy difícil cumplir con todos los requerimientos nutricionales y yo traigo una serie de recetas que son muy fáciles de hacer, muy adaptables a todos los gustos para que facilitemos la toma de esos suplementos nutricionales que a veces hacen falta y que tan difíciles son de incorporar a la dieta del paciente. Diferentes son los factores que en el paciente oncológico puede provocar desnutrición. Es superimportante adaptar los menús a cada situación porque cada paciente es diferente y cada tratamiento oncológico también. Es fundamental la alimentación para que el paciente pueda adherirse y realizar una alimentación de forma completa. Bueno, yo vengo a hablar de la importancia de la intervención nutricional en los pacientes oncológicos porque se ha demostrado que los pacientes que están mejor nutridos tienen una mejor tolerancia a los tratamientos. Conseguimos disminuir las complicaciones médicas, quirúrgicas y las asociadas a los propios tratamientos de quimioterapia y radioterapia y el estado nutricional es una cuestión que es muy fácilmente valorable y es una complicación prevenible. Bueno, la sesión va orientada a daros unas ideas de qué es lo que tenemos que sospechar. Simplemente cuando vemos que un paciente pierde peso, que la ropa le queda más grande, que ha cambiado de talla o alguna cosa son los indicadores de alarma de que estamos ante una potencial situación de malnutrición y que tenemos que hacer una intervención gracias a nuestro equipo de nutricionistas, de endocrinos, de oncólogos que trabajamos todos en un equipo multidisciplinar para conseguir el objetivo que es la curación del paciente y la mejora de la calidad de vida de todos ellos. Gracias por ver el video.